El proyecto de normalización del servicio de energía en asentamientos subnormales llevamos varios años allí pues realizamos un trabajo comunitario donde pues primero iniciamos con la caracterización de la comunidad así es saber pues cuántas viviendas hay cuántas familias se van a beneficiar del proyecto. Desde que Jenny llevó los previales porque hay un lote que tiene los previales y ella fue la que comenzó ese proceso. Desde el componente social se hace la identificación de líderes comunitarios para nosotros es muy importante pues la labor de ellos porque con ellos son los que coordinamos a la comunidad para hacer las reuniones. Jenny, cuando ya vino la señorita Jenny y nos dijo hombre se habría una apertura para acá para energía hombres, casi la cargamos nosotros de lo contentos que estamos, yo creo que doña Jenny se dio cuenta que la gente se alborotó contento. El relacionamiento con los líderes comunitarios ha sido un relacionamiento muy bonito pues ellos finalmente son los que han aportado de manera satisfactoria al logro de este proyecto. cuando yo llego a las comunidades ellos me organizan una sillita, una mesa, nos ofrecen pues bebidas de tomar, nos acompañan a hacer todos los recorridos, entonces han sido fundamentales. pues es importante tener en cuenta que en estas comunidades hay características socioculturales y económicas específicas como madres cabezas de hogar, como comunidades étnicas, personas con nivel de escolaridad bajo, entre otras. Entonces digamos que llegar nosotros con este proyecto e impactar esas vidas y de alguna manera aportar a mejorar la calidad de vida de estas comunidades en lo profesional y en lo personal ha sido gratamente satisfactorio. La experiencia que yo he tenido con Jenny ha sido muy bonita porque cogí como esa confianza con ella como líder y ella como asesora de la ED y hemos trabajado, es una persona muy querida, muy respetuosa. No, yo la pegué muy bien con ella y se hizo querer de nosotros y de la comunidad. ¡Gracias por ver el video!